¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. A solicitud de un suscriptor del canal en uno de los vídeos sobre cuchillos que tengo, me pidió si podía hacer un review, que echa de menos reviews de cuchillos, y llegamos a un acuerdo que iba a hablar sobre multiherramientas. Como pueden ver en la mesa, tengo cinco tipos de multiherramientas distintas, la mayoría Lederman, con distintos objetivos, y las uso para distintas cosas. La más antigua que tengo es una Victorinox, que es la que ven aquí, que debe tener por lo menos 20 años. También voy a hablar de algunas modificaciones que le he hecho algunas para que se hagan una idea. Como pueden ver, en la mesa tengo de distintos tamaños y tipos. La que uso diariamente en la vega, en la oficina que ando trayendo, es esta, que ocupo de llavero, que es la Lederman Squirt PS4, que tiene un alicate. La ventaja de las multiherramientas, sobre las cortablumas, es que todas contienen o un alicate o una tijera. En este caso las que yo tengo son todas con alicate. Esta herramienta es muy buena, está reemplazando una Gerber Dime que tenía, que me salió muy mala. Tiene la mayoría de las cosas que necesito, cuchillo, tijera, alicate, y bueno, yo trabajo en el área de TI. Muchas veces veo temas de telecomunicaciones, tengo que cortar cables, ando mucho en el terreno porque trabajo en TI en la minería. Por lo tanto, esta herramienta me ha sacado de varios apuros. No voy a ir en detalle en cada uno de los temas que tienen, pero sí mostrarles que existen alternativas de bolsillos que se pueden usar como llavero para andar acarreando y no tener que estar con algo en el cinturón. Por ejemplo, si en el lugar donde trabajan está prohibido andar con cuchillos, etcétera. Por lo tanto, en este caso la Leatherman Squirt es una buena alternativa y se puede usar como llavero. Vamos a pasar desde lo más chico a lo más grande, más o menos, creo yo. Esta multiherramienta también es una Leatherman. Es la Leatherman RIVAR. Es de las multiherramientas grandes que tengo. La más liviana o más pequeña. Viene con su estuche y como pueden apreciar también se transforma en alicate. La ventaja de la Leatherman RIVAR es que las muelas para cortar cables son reemplazables. Entonces, todas sus herramientas se mantienen al interior del alicate. O sea, si es que esto está cerrado y yo quiero usar un cuchillo, tengo que abrir la multiherramienta, sacar el cuchillo y cerrar la multiherramienta. Esta multiherramienta, todas las herramientas tienen un sistema de bloqueo, por lo tanto se mantienen firmes y es difícil que se cierren. Y si no lo tuviera, de todas formas, al tener este mango cerrado en la forma que está diseñada esta multiherramienta, evita que me corte los dedos. Esta multiherramienta, por su pequeñez, es mi multiherramienta de respaldo que siempre ando trayendo en mi equipo de pesca. Ya sea en la mochila o si estoy usando un banano, también la paso al banano, la voy moviendo dependiendo del equipo que ande trayendo. Y vuelvo a repetir, a diferencia de una cortabluma, el alicate es importante, por lo menos para mí, dado que como pesco con moscas, ando con carretes, etc. Que pueden necesitar algún apriete especial o para sacar un anzuelo o para cortar la rebaba, etc. Para mí son muy útiles y una cortabluma, ese propósito o esa función no la tiene. Voy a pasar a otra multiherramienta, también Leatherman, esta es la Leatherman Wingman, que por el precio es súper buena. Yo normalmente esta siempre ando trayendo en el auto. La ventaja de esta multiherramienta Wingman es que el alicate es con resorte, la desventaja es que no se pueden cambiar las muelas para cortar cable. Sin embargo, tiene otras ventajitas que les voy a mostrar ahora. Viene con un sistema para colocarse en el cinturón, en el pantalón. A diferencia de la Leatherman Rebar, es que hay un par de herramientas que son de rápido acceso, como el cuchillo. Esta herramienta o este cuchillo sí tiene un sistema de bloqueo para evitar que se nos venga contra los dedos. Y lo otro que es de fácil acceso es esta tijera. Todas las demás herramientas, también tiene un sistema de bloqueo. Todas las demás herramientas, incluido el alicate, tiene que abrirse la herramienta. La única desventaja de la Wingman es que ninguna de sus herramientas que están al interior tienen sistema de bloqueo. Por lo tanto, siempre es recomendable cerrar bien la multiherramienta para usarla. Como pueden ver, no tiene sistema de bloqueo. Pero esta multiherramienta cuesta 20 dólares y por el precio yo creo que es una súper buena alternativa. Especialmente, como les digo, en mi caso la ando trayendo siempre en el auto. Esta que ven acá es una Victorinox. Es la versión, entre comillas, barata, porque hay una que viene con un set de multiherramientas que se adosan a ella. La ventaja de esta Victorinox Swiss Tool es que todas las herramientas, salvo el alicate, se pueden acceder desde afuera. Y además, tiene un sistema de bloqueo, que son estas patitas que ven aquí, que al tirarlas hacia atrás, desbloquean las herramientas. Todas las herramientas son bloqueables. Ahí está el alicate. Es una muy buena herramienta, como les decía, la tengo 20 años. En este momento no me ha fallado, tengo que pasar de una pequeña limpieza porque al abrir un cuchillo sentí un poquito de arenita. Normalmente la ando trayendo cuando ando de camping en mi cinturón. Ya les voy a mostrar la otra alternativa que utilizo cuando ando de camping, que es la Leatherman Charge Titanium. Se llama Titanium, hay una Leatherman Charge y una Leatherman Charge Titanium. La única diferencia es que las manillas de la Titanium son de titanio, por lo tanto las hacen un poco más livianas. De todas las multiherramientas que tengo, es la más pesada. No siempre la ando trayendo conmigo, porque en ese caso prefiero usar esta que es un poquito más liviana. Especialmente si voy a salir de campamento por un mes. Cuando ando de vacaciones normalmente utilizo esta por el tema de peso. Sin embargo, si es un fin de semana o es una semana, prefiero andar con esta porque esta además trae un sistema en que uno puede utilizar distintos tipos de tornillos. Con la multiherramienta ya se los voy a mostrar. La otra ventaja de la Leatherman Charge Titanium es que la hoja del cuchillo, perdón, la hoja del cuchillo es de acero S30B. El acero S30B es un súper buen acero, es mucho mejor que el Power 40C. En este caso, en esta herramienta, la única hoja con ese acero es la hoja del cuchillo. Esta multiherramienta tiene en mente un sistema de bloqueo tanto para el cuchillo liso como para el cuchillo con sierra o dentado. Si se fijan, el sistema de bloqueo está ahí. Y este cuchillo dentado además tiene un sistema para cortar y si se fijan no tiene punta porque en caso de emergencia puede utilizar este cuchillo para tratar de cortar el cinturón de seguridad de un auto o abrir un pantalón para aplicar un torniguete, etc. Como pueden ver, esos dos cuchillos se pueden sacar por afuera además de una lima, una lima metálica que también tiene un sistema de bloqueo, una sierra. Todas las demás herramientas están al interior de la multiherramienta pero tiene poca y aquí es donde quería detenerme para mostrar el sistema de desatornilladores. Es un sistema patentado por Lederman en donde este desatornillador se puede cambiar y además tiene muchas puntas, tanto cruz, paleta, allen y estrella que pueden utilizar. Este alargador me lo tuve, bueno, el alargador y estos juegos de desatornillador me los compré aparte. Este alargador lo compré básicamente porque si se fijan el alcance de este tornillo es pequeño, por lo tanto si es que el tornillo que quiero sacar está muy adentro y el espacio es muy pequeño no puedo utilizar esta multiherramienta pero existe este adaptador para lograr un mejor largo. Ahora, este adaptador se puede colocar en este estuche, este estuche también lo compré aparte porque el estuche original con que viene la Lerman Charge TTI es de cuero. Este estuche de cuero permite guardar el juego de desatornilladores y además a los lados tiene unos elásticos en donde me permite guardar este adaptador o alguna otra cosa que yo andé queriendo traer. E inclusive la Lerman Charge viene con este adaptador para colocar en alguna parte que ya no recuerdo. Yo no la uso y por eso la tengo en este estuche de cuero y este estuche de cuero, ¿por qué no lo uso? Si se fijan aquí abajo no tiene un hoyo y este sí tiene. La ventaja de tener el hoyo es que cuando estoy trabajando con esta multiherramienta, especialmente cuando estoy trabajando con el alicate, puedo dejarla en el estuche así y me es más cómodo para mantenerla guardada mientras trabajo. Tal vez para una persona que es carpintero, electricista, le haga más sentido esto. El otro update que hice fue montarle una mini linterna aquí al lado y por lo tanto, como les decía, es más herramienta que utilizo cuando salgo de camping por periodos cortos, básicamente por el peso porque encuentro que trae muchas cosas. Si, la ventaja es que no sirve para todo, pero normalmente cuando ando de camping no necesariamente tengo que andar con tanto desatornillador, etc. Y en ese caso para mí es suficiente la Victorinox. Bueno señores, ese es el resumen de las multiherramientas, como pueden ver hay de todo, aquí hay cosas que no tengo, estoy pensando en comprarme una multiherramienta, más adelante se las voy a mostrar que es bastante simpática, pero por el momento eso es. Espero que este video les haya gustado, si tienen alguna duda o quieren que haga un review, un detalle de alguna de las multiherramientas que vieron aquí, háganmelo saber dejándomelo en la sección de comentarios. Si les gustó el video denle like, compartanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.